Estás viviendo el Mundial junto a nosotros. Carlos, la gente de Salta está tan ansiosa como vos con este Mundial. Está bien, le mando un saludo a la gente de Salta. ¿Cómo está esa garganta? Está bien, está mejor. ¿Cuánto? ¿Dormís? Sí. Te hago una consulta, ¿cómo se gana un Mundial? Es difícil. Tiene mucha gente para hablar mucho tiempo, muy largo. Yo quería enviar el saludo a la gente de Salta. ¿Y este es un Mundial difícil, Carlos? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo analizas? Todos los Mundiales son difíciles. ¿Cómo nos viste? Vos que fuiste campeón. Todos los Mundiales son difíciles, hay que tener en cuenta. Claro, pero este primer partido, ¿cómo nos viste? Está bien, está bien. Estás viviendo el Mundial junto a nosotros.